Música 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 Si, ponele que si, a mi tambien me da desimpresion No se porque pero... Pensando que yo soy el pesimista Música No, pero viste cuando... Yo no se por el tipo contrario Si boludo 77 Que mas queres? Es mas No te... no mires el M103 Mirá que tenemos un T95 E1 Que es 8-0 Verga Por lo menos no hay 8-3 En teoría del otro lado Bueno no, no puede haber En ruso nos tocan los T10 Eso no vamos por onda Si, T10 Alemanes Leopard Leopard Maus No, pero es el Leopard 1 No es el A1-A1 Bueno, pero no tiene estabilizador y no tiene... Ah, no tiene estabilizador ¿Leopard en serio? El Leopard no, boludo El Leopard el primero no No tiene... Escuchame, no tiene ni estabilizador ni tampoco tiene munición dardo Tiene Sabot, Hesh y HitFS No, mate igual, eh Sí, sí Pero bueno, después que tiene los japoneses ¿Cuánto perfora? ¿La HitFS es mejor que la APDS? 400 milímetros perfora Ah, la puta que te remí el paño Pero... Si ese... Vos estás atrás de una casita Que se puede perforar Él no va a poder hacer nada Si tiene la HitFS Porque la bala queda en la casa Nosotros sí Claro, la valla tampoco Ni árboles ni nada Nosotros sí ¿Por qué? Porque la HitFS se detona con el... Con el contacto, con el impacto Ah, y si justo pasa un pájaro por ahí Y se lo coge el pájaro y vos quedaste vivo De milagro pero vivo Eso es, este boludo Ponele Yo el otro día Me tocó en el mapa este de... Japón Ah No, de Japón no, eh Sí que hay un montón de bambú De... Sí, Corea Corea, no... Sí, Corea, eh Sí, Corea No, Japón, es verdad, es Japón No, Japón, es verdad, es Japón Ah, no sé Un M46 de este con HitFS Pobrecito Se fue por la parte de EZ Disparando a todo el mundo Y todo pegado en los árboles, boludo Sí, no mató nadie Yo le vi a disparar Yo tengo buenos recuerdos ahí con él Bueno, eso es lo malo de la HitFS Eh... Queda... Y que no hace una mierda de daño No, daño sí hace Lo que pasa es que vos lo tenés... Le tenés que pegar en la parte, digamos Que podés encontrar más módulos Y vos lo enganchás de costado Cagaste Porque el daño es mínimo Ahí adelante del todo Estoy viendo un taque Bueno, marcalo El problema de esto El problema por el que yo creo que vamos a perder Es por el clan ese de 4 y medio Eh, pero nosotros somos 4 también, loco Nosotros somos 4 Bueno, pero... Porque acá tenemos uno que no sirve para nada Jajajaja Míralo, le lloro Míralo, le lloro Míralo, le lloro Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Che, no lo veo El que dijo en el cuarto Yo me iría a la mano Yo lo digo por jugadores Uy Che, che, che Che, che Che, che Che, che Yo no veo al que estás disparándole Yo lo sentí vos que revives Yo sí que lo vi Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ah, vi el disparo, pará Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Dónde estás vos? ¡Ay, oruga! 1600 metros más o menos Pará, ¿para dónde estás tirando? 168 ¡Ah! ¡Y un Leopard! Ah, está del otro lado, boludo Ponés, aquí está Ya, en el spawn, está con pesco Pero dale, amigo Pues no, no puedo, cuidado Yo no lo veo ¡Ay, le erré por una teta de vaca! 1600 por ahí, ¿no? ¡Ponele! ¡Ay, le he errado! Me voy, me voy, me voy Adiós Mira, ahí alante del tono en la colina hay otro Bueno, pero... Ay, como se la comió Pará, ¿adelante de dónde? ¿De qué colina? ¿De dónde? No vi ¡Uh, uy! ¡Eh, me he tirado! ¡Ah! ¡De tu izquierda, Roca! ¿Mi izquierda? ¿What? El que os dije ¡Ah, de frente mío, frente mío! No lo veo, pará, 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 pará ¡Ah, pará, 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 pará No, chupame, chupame el pito Yo te lo chupo, pero ayúdame, boludo No, no Me rompí el mandor, boludo Sos un puto, está acá adelante, boludo Ay, se me va el humo Ay, se me va el humo No, 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 no Eh, va el impito ¡Ah! No, puto Dale Que te lanzo yo, que te lanzo yo otra de humo desde aquí adelante Pero tirame algo Tírenme la goma si quieren ¡Ah, mierda! Este ve uno Todo porque tengo al manco de Malware al lado Que no ayuda en nada No tengo piezas, pelotudo ¿Vos sabés lo que no tenés? Porque vos no mataste el contrapeiseta ese de mierda ¿Qué no? Si lo maté, pelotudo Después me partió en medio, tal ¿Y por él qué sé yo? Yo le pegué Vos sos el manco que no le hizo nada Y si te mataron, jodete, Gil Ya chupá, la puta ¿Qué haces con ese cinturón? ¡Ah, ah, ah! Le pega Y para ser más macho va a decir ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! ¡Te duele! ¡Ay! Te estás pegando No pasa nada, Malware Nosotros sabemos que te tienen cagando Pero está bien, boludo En algún momento a todos nos tienen cagando A mí ya pasó esa época A mí ya no me dicen nada Mirá, acá, Loth, tendrías que haber ido con la antiaérea rápido Para... Aunque un root te puede llegar a violar Pero bueno Somos top tier de momento, muchachos Sí, somos top tier ¿Y yo qué soy? Y vos sos... Vos Iba a decir una persona especial Pero no quería ser tan mala persona Yo soy el que tira humo ¡Claro! Eso es muy importante En el equipo vos sos el que tira humo ¿Viste? Uy, dale Gaituría Mark V A ver, pará Te voy a dejar pasar Y yo me voy para la derecha Claro, corté ¿Sí has? Tiro artillería En ningún lado Porque todavía estoy muy lejos de A No me la toma todavía Pero bueno Lo que no me gusta del Vickers Es que tira así todo el humo ¿Viste? Así Todo de una O sea Así como el root Largá la mitad Y dejáme otra mitad Por si todavía no termine de reparar La puta madre Este Estos los botes Los tira de uno en uno Claro No entiendo por qué Este lo tira todo de uno Así Listo A la mierda Tenés un montón de humo Pásale los 30 segundos el humo Y te cagás en todo Sí, sí Tú apúntame Y a ver si te ríes tanto el bobo No, boludo Eh Todavía no puedo tirar ni nada Yo creo que sí a lo mejor No, no, no Estoy en eso Estoy en la cámara de De la artillería Ahí tiré más o menos cerca Pero va a ser lo mismo Porque ya llegaron Verga Yo acabo de tirar la artillería A ver, parame Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego Pum Ah, ¿qué le tiraste, Solete? Uh, a un IS-6 Que estaba en el Que está entrando así, boludo No le pasé muy lejos, eh Pasó uno para la derecha Cuidado Tirale Eh, hay aquí un PT, eh Opa Mmm Rico Mirá, lo veo ahí en el IS-6, boludo Mató al Kernel, boludo Y disparale, boludo No, estoy más concentrado en llegar a A Que el Vickers Me anda leto Dale, hijo de puta Muchachos, no mueran, por favor Uh Escuché un disparo ¿Qué hace el Carioter ahí, boludo? Hijo de puta Mirá cómo se salvó ese Solete No veo a nadie Desde acá Yo veo ahí un Prototype ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Tú? Ah, aquí, espera Y se acabó la batalla Claro que sí No veo al que está en B, loco Puto malware de mierda Cuatro con el puto Stuck ¡Eh! ¡Eh! O sea, lo más gracioso eran cuatro Jumbo Campeándonos en el respawn Es que, ¿qué son? ¡Eh! ¡Horri a la Vergen! ¡Horri, tanuevo! Lo más gracioso es que los agarran todos En el estuque ahí Con las dos bombas ¿El Prototype es el Premium, no? Eh, no ¿A los cuatro lo agarraste? Sí, sí El Prototype es el Premium A los cuatro, estaba todo juntito Era un clan Un torete en él Che, loco ¿Qué hago? ¿Avanzo o no avanzo, boludo? No Rogearon por toda la derecha de la sardena Y se metió por el lado de los árboles No se dieron cuenta Lo salió ¡Uy! Hay uno que la comió Hay uno que la comió ¿De dónde te pegaron? Ah, no A mí no, boludo Hay uno ahí Bueno, me voy a mandar Lástima que en B No veo al de B Y me van a pegar una violada ¿Por qué no te puedo ayudar a repararlo? ¿Por qué no tenés las piezas, boludo? ¿En serio? Sí, porque sos un pelotudo No, no sabía Lo menos que estaba dentro del círculo ¿Ves alguien? Sí, estaba dentro del círculo Guarda en la bajada La bajada, boludo O en B Tengan cuidado por B Porque capturamos Y no sé dónde ¿Qué hiciste algo dejo? A la izquierda A mi izquierda En la cuesta Sí, sí, sí Estoy llegando Estoy llegando Bueno, bueno Ojo que es otro Es otro, es otro, ¿eh? Hay otro ¡Poncha la madre! ¡Ojetivo intacto! ¡Fuck! Enfrente nuestro ¡Tada vez que cuidaos! ¡Critico! ¡Comandante artillero Recámara! ¡Come la puto! ¡Ay, se me fue! Tiene que reparar este Así que Yo ahora estoy con el avión No, what? ¡Enterna! ¡Hijo de puta! Tengo dos bombas de 500 ¿Dónde hay? ¡Nah! ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No, no, no! ¡No! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya había tirado humo! ¡Hijo de puta! ¡Yo no sé cómo soy de vivo! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Había tirado humo! ¡La concha de mi hermana! Y... ¡Sí! ¡Vos ya estás cerca, eh! ¡Tenés que cuidaado! ¡Pues me digas estable! ¡Ajá! ¡Zonzo! ¡No! ¡Es de noche! ¡No! ¡Es de noche! ¡Qué lluvia! ¡Qué mierda hay! Voy a coger el antiaéreo Voy a aprovechar Y voy a hacer a capturar a fuego A mí me van a hacer aca Así que no pasa nada ¡Ah! ¡Ay, Dios! Porque... ¡Polonia! No, no, ya vine de trabajar, boludo Vine hace un rato ¿Sabes qué? Me voy a poner el lugar de campeo Y vale ¡Honga! Todo Tengo artillería para tirar en A y B Así que... ¿Vos, Manny? Me pongo contigo Y si hay antiaéreos Me los cargo Dale Digo... Aviones ¡Dale, Manny! ¿Qué estás esperando? Pero... Tú vas a tener que esperar un buen rato Para que salgan los aviones Bueno... Mientras tanto, tiro a artillería Claro, es verdad Está buena esa Sí, pero... Y si te viene un tanque Que no podés matar ¿Qué hace? Estoy yo al lado de él Para cubrirlo, papu Y si no tenés el Roca Cuando lo maten ¿Qué hace, Leufo? Me pongo detrás suya Claro No, no, no No te corre como una puta ¡Eeeeh! ¡Qué agresivo! Yo soy un semi-brugo Me quedo aquí Avísame si hay alguno, ¿eh? Sí Cojo los prismáticos Y me pongo a mirar por ahí a lo lejos Aunque con esta puta lluvia Creo que lluvia Neblina, parecería No hay nadie que vaya para C ¿En serio? ¡Hola! ¡Manola! Eso para los aviones Es un coñazo Porque los aviones van a bajar Ah, sí O sea, vas a aprovechar bien eso No hay nadie por C Cuando esté se clima Los aviones vuelan más abajo De lo que te imaginas Y si, boludo Si no, es una puta mierda arriba ¡Están en B! ¡Mierda! ¡Tirad el T-Shary en B! Cuando digas que ni a Lila es un asco ¡Dale, Loth! A ver, por allí va Vale Artillería tirada ¡No! La concha de tu hermana No me digas que me vio Hay uno detrás de la casa Por la izquierda ¡Objetivo intacto! ¿No lo perforo? ¿En serio? Uy, me están tirando ya, eh ¡Ay! ¡No le hice nada! ¿Por qué no cargues Hesh? ¡Qué pelotudo! ¡No le puedo romper el cañón, boludo! ¡Ay! ¡No le hice nada! ¡Ay, qué cagada! Yo le hice impacto a uno con la artillería ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Yo! ¡Nada, nada! ¡Loco! ¡Le estoy pegando la torreta y no le hago nada! ¡Qué mala onda! ¡Ah! ¡Está por la izquierda! ¡No! ¡El errado! ¡Derecha! ¡Perdón! ¿Por qué dije izquierda? ¡Qué disléxico de mierda que soy, boludo! ¡Se está yendo para el lado de las casitas! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Dónde le pegué! ¡La puta madre! ¡No le puedo pegar, boludo! ¡O sea! ¡Sí le puedo pegar! ¿Qué? ¿Abajo? ¡Ahí está! ¡IS6! ¡Impacto! ¡No le hago nada, boludo! ¡Le rompí la ametralladora! ¡Así que no va a poder disparar! ¡Ahí una acá! ¡Ahí una acá! ¡Ahí una acá! ¡Ahí una acá! ¡Crítico! Conductor... ¡Ay! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡No! 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 ¡Me cago en todo! No digáis nada, no os entendería. ¡Sí! ¡Eh! ¡He! ¡Eh! ¡He! ¡Gracias!